Finalmente se hizo justicia, justicia que logramos a través del Tribunal Estatal Electoral, justicia que logramos para poder competir. Le habían negado a la militancia su derecho a elegir. El actual dirigente nacional quiso burlarse de su militancia, pero se les olvidó cómo somos los honorenses. No nos dejamos, somos fuertes y luchamos de frente. Ahora ya entendieron que el PRI y Sonora sigue siendo de sus militantes. Nuestra lucha es por recuperar la confianza de la ciudadanía y la dignidad de nuestro partido. Aquí seguimos, juntos y para adelante.